Subside Bueno... hola qué tal... buenos días buenas tardes y buenas noches sean bienvenidos a canal de coronel BAR porque esto es esparta con or spinel Shooting how Earthします flaging on our skin the felic State of the victory bueno como saben no he tenido luz toda la semana he transmitIDO la traves batteryi debido a que estaba en la casa de mi tío... bueno en la casa de mi mamá y ahi ve filos interna y todo Pues debido a eso, hoy he podido ingresar porque ya vinieron a reparar la conexión de luz y agua de una manera sorprendente. Demoraron un proyecto bien largo, si no soy sincero, pero por fin tengo una luz en el terreno para que podamos disfrutar. En principio me doy cuenta que no entra en mi cuenta. En segundo, espera un momento. ¡Cortes comerciales! Ya está. ¡Listo! Estoy en la región de Estados Unidos. Ya tengo luz, ya tengo internet. Elia, manda aviso al Discord. Y que arda, trucha. Por fin tengo luz. Bueno, lo voy a tener que matar por tardar tanto. Madre mía, parece que es un tema con la luz y el agua en una manera sorprendente. Pero en fin, me he podido regresar. A ver, nuevas cosas se han agregado por lo que veo. ¡Vete al demonio! ¡Gafas de conejito! ¿Y yo para qué quiero esto? No puede ser. Yo creo que las pistolas me dan esto. Espérate, dos veces la caja en las gafas de conejito. ¡Y yo para qué quiero gafas de conejito! Decepción. Decepción tras decepción. Madre mía. Bueno, volvimos al Flip Fire. Como pueden ver, ahí está CR7. Hay nuevo personaje. Claro que sí. Utilizar la función del nuevo personaje en Laura. Porque la mira. No creo que me vaya a servir demasiado. Espérate, ¿dónde está el nuevo personaje que tengo? Yo no sé hasta el momento qué es el mini-mini. Pero vamos con una gracia. Mira, un momento. A ver, vamos a poner este. Quiero probar su estrategia. Supervivencia. Interesante. ¿Y vos? ¿Mi regalo de cumpleaños? No, hombre. Vamos a ver antes. ¿Listos? Inicemos. A ver. Por lo que vamos a estar regalando cosas. Yo no entré en ninguna. Claramente. Si no, si en internet puede entrar. Se me van todos los datos. Bueno, bueno, bueno. Hasta el momento voy a revisar quién ha estado jugando. ¿Y hace cuánto tiempo? Una hora. Cuatro horas. Cinco horas. Seis horas. Ocho horas. Diez horas. A ver, a ver, a ver, a ver. Es el dom. De que ustedes conseguirían. Ah, por cierto. Eligan, ya vi la solución. Ya vi. Te dije que lo escribieras por Discord. Para saber cómo se celebra eso. Por lo que veo. Si era eso. Ya me comenzó a hablar de nuevo. Pero. Ya, otra cosa que se me va a enojar. Dímelo porque yo. No me he perdido. Te me olvidé de escribirlo. Bueno, al menos le escribí eso de feliz tres meses. Y este. Asuntos. Bueno, como vuelvo a repetir. Yo nunca he estado. Bueno, yo siempre he estado solo. He estado solo, pero. A ver, tengo 21 años. Los 21 años he estado solo. Completamente solo. Qué triste. Es malo. Ay, madre mía. Me voy a poner triste. Pensando cuánto tiempo he estado solo. Mejor iniciamos el juego. Juega, se lian. O me paso. A la región de la TAM. A ver, iniciamos, iniciamos, iniciamos. Veremos qué tal. Hombre, si quieren nos resume la trama de Cactus. No, hombre. No juego Free Fire. Hombre, no, hombre. Bueno. Al menos he centrado. Porque iba a transmitir FC Mobile, pero... Mejor lo he decidido transmitir en la noche. Como a las 8. O antes. Para que puedan disfrutar. 8 o 10. Para que todos estén listos. Ya que me parece más sensato hacerlo así. Y todos puedan disfrutar de un gran directo. Ya moría. Qué mal. No he entrado hace bastante tiempo, pero qué malero. No he entrado hace bastante tiempo, pero qué malero. Eso nomás puedo decir, ¿eh? Cómo no le he dado. Después de eso, con honor. Hasta el final. Listo, listo, listo. De hecho, yo pensé que iba a venir más. Es que no me ha mandado a visión Discord. Se me ha mandado a visión Discord. Tengo que ver la configuración del directo. Porque no he arreglado ese trato de Twitter. Y creo que por... Ah, por cierto. ¿Has visto la nueva norma que me ha mandado el grupo, creo? Es hecho una tontería. Exacto. Pero... Con respecto a lo demás. ¿Has visto lo de YouTube o no? Según las normas de YouTube. Ahora los que transmiten en... Bueno, los que tienen menos de 200 seguidores o menos vistas. Ya no tendrán la potestad de transmitir. Ni ver mensajes. Ni recibir. Ni poner los comentarios mejores. Dispuestos. O sea. Ah, no. En Twitch normal. Todavía hasta el momento ya sea... Al menos ya arreglaron el problema de la conexión, ¿eh? Eso ya lo arreglaron. No, el de YouTube. Hasta el momento YouTube está mal. Pero eso ya lo sabíamos. Desde que... Willyrex. Vegetta y los demás se fueron. Se había entendido que era por algo parecido. Ya que... ...es que son de mejor escalas, ¿eh? De una manera casi... Primera sangre. Ya nos notaron. No, 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 no. Interesante. Más me interesan los directos de Auron y de Willyrex. Digo, de Vegetta, Willyrex. Está que está bacán, ¿eh? Están bacán los directos, siendo sincero. Ahí es un gran conjunto. Siendo sincero... Con respecto a toda mi vida... Como vuelvo a decir, he estado solo. Yo no terminaría. Ese es mi punto general. Mi punto específico... Headshot. Punto específico, ¿viste? Headshot. Primera sangre. Asesinato doble. ¡Lo bajé! ¿Viste? Espera, espera. ¡Muere! Asesinato doble. ¿Viste, Fueres? Estamos que los destruimos. El lion está dando, Fueres. Es que tú has dicho... ¿Cómo que terminar? ¡No, hombre! Lo viste, lo viste, lo viste, lo viste. ¿Para qué terminar? Para que haya fundamentos, que haya engañado. Eso es diferente. Pero, ¿qué es lo que se muere? ¡Muere, amigo! Asesinato triple. Chuta, ahí lo he perdido, amigo. ¿Dónde está? Perfecto, ¿viste? Estamos ganando, estamos ganando, ¿viste? Estamos superando los retos. ¡Ay! No, 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 no. Puede ser, puede ser. Ya se había planteado esa probabilidad. Solo que te faltarían 5 directos más, el lion, y tendrías el VIP. Debido a que los aportes, recuerda que los mismos aportes que hiciste, lo hizo Rashho, en tiempos de Minecraft, que eran asombrosos. Los aportes eran agregar contraseñas, cómo regular el server, cómo regular la computadora, entre otras cosas más. Por eso se le dio modificación con respecto al juego. Y muchas cosas más, muchas cosas más. Esto no es la idea. ¡Huye, Fures! ¡Y jamás regreses! Ya me caí. ¿Te hemos perdido con este mapa? Madre mía, espera. Mira, Fures, estamos moviéndonos recién. Estoy que le doy un movimiento a todo. ¡Muere, amigo! ¿Viste, Fures? Ya estamos destruyendo a todos. Ahora avanzamos acá. No veo ni nada. Pero nada, nada. Cero, de acuerdo a todo. ¡Espalda! ¿Pero dónde mi madre está? Asesinato doble. ¿Nada? Oye, yo no sé dónde los han matado. Les he metido granada. Eh. ¡Listo! ¡Vamos con él! ¡Ciu! Mira atrás. ¡No, hombre! ¡Estaba al frente! ¡Perfecto! ¿Viste? Estamos remontando el poder, Fures. ¡El poder! Le llamaron algunos. Yo le llamo... ¡El poder del Ciu! ¡Míralo, Fures! ¡Ojo! Mira, tómale foto, tómale foto. Para hacerlo de captura. Está en HD. Está ultra HD, ¿ah? El guion le está dando poderes. Mira esto. Tómale foto, tómale foto. Para poder hacerlo en el... Bueno, ponerlo de pantalla. Que el Ciu ha vuelto. ¡Perfecto! Bien, 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 bien. Ya, con respecto a esto. Siempre sabemos que los enemigos se esconden. Por ende, avanzamos de frente. Porque este es el Ciu. Hasta el momento. Por cierto. Si te has fracatado. No me está saliendo bien el Ciu. Está medio raro. ¿Cómo entré cortado? O al menos así lo detecta el audio. Está muy raro. Hasta el momento los enemigos no son... Otro enemigo ha caído. Otro enemigo ha caído. Ya, me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. ¡Nos mataron! Por tontear, ¿ah? Por tontear. Ya empezamos a perder. Vamos, 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 vamos. Se puede, ¿ah? Mira. Desjuve, desjuve. Ya lo hacemos, ya lo hacemos, mira. Un disparo acá, un disparo acá. Perfecto. Y le haremos pared de glue. Raro. Hasta que recuerdo, tenía paredes de glue. Tenía tres paredes de glue y no utilicé ninguna. Esto es sorprendente, ¿ah? Pero, ¿qué es esto? Teniendo el poder para no tenerlo todo. Pero es inútil para utilizarla. Ya, ¿dónde nos vamos? Nos vamos para acá. No, no alcanza. Aquí. Ya como yo supongo, los enemigos van a venir de frente. Me van a ver la cabeza. Mejor por aquí. Porque si vienen, yo les puedo disparar casi en un instante. Sin tanta preocupación. Chuta, los mataron. Chuta, malo, malo. Malo, malo, qué bueno, ¿eh? Madre mía. ¡José! ¿Qué? La comierta. ¿Eres de tus medios? ¿El medio? Sí. Muy grosso. ¡Jajaja! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡No me molesta! ¡Madre mía! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No me dejo ver nada! ¡Ay, madre mía! ¡Casito, casito, casito! Hasta que me vinieron a molestar. Bueno, espera, voy a hacer esto. ¿Te van a mandar el aviso? A ver, Twitter. Esto es YouTube. Esto es Discord. Bueno, José. Así la vida, así la vida. Así la vida. ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es 15 y media? Bueno, se hicieron... ¡No! ¡Ay, bien! Bueno, al menos los emotes que me dio de Edward están bacanas. Estoy transmitiendo Free Fire. ¿MJ? No. No sería. ¿Dónde era? ¿Está listo? A ver, ¿qué más? Ir a configuraciones del Twitch para poder configurar. Estoy seguro que hasta las etiquetas se han borrado. Ahí es. ¡Ojote! ¡Ojo! A ver, a ver. Ah, mira, sí. Latino, español, pronto lo que quieras. Tuve que ponerlo en latino. De todas maneras. Eh, ponemos a guardar. Ponemos acá de plan. ¡Este es el Siu! A ver. ¿Cómo que maduro? ¿Cómo que maduro? Mejor ejecuto. No se me vea. Es muy interesante. A ver, vamos adelante. Ya te dice, cuenta que yo lo puse. Así la vida frena. Vamos a darle. Y esta vez le voy a dar clasificatoria. Voy a guardar uno para ver qué tal. Así es que logramos superar el reto. Desde ese tiempo que no jugamos. Interesante. 0, 0, 0, 0.74. Este es el momento. Es el que ya está haciendo. Bueno. Ahí tenemos dos enemigos. Este momento. Vamos a ir ganando. Ya no entregan diamantes en estos regalos. Te entrega un bolsillo. Para que gira un bolsillo. A ver qué más se entrega. Una caja de armería. Taquetón regalos. Madre mía. Santa Cruz se siente decepcionado con esto. Qué decepción. Qué decepción. Los peores regalos que he visto. Hasta el momento. Ni un diamante. Ni dos. 0 diamantes. Puro bolsillo. ¿Qué habrá pagado CR7? Son dos. No hombre. A ver. Bueno. Al menos. El helicóptero se va acá. Bueno. Más o menos. Por esa rosa. Está medio raro. Pero. Ahí en vez de rosa. Le vieron puesto rojo. Rojo. Hubieron marcado un poco el celeste. Quitarle lo amarillo. Y hubiera estado acá. Para darle epicidad. Estamos en un juego de guerra. No de rosa. Vamos a delanderizos. Iniciamos. Además. Ha aumentado la calidad. Para ver si se ve. Increíble. Y pues. Se muerto. Se ve. A ver. A ver. Cosas que pasan por acá. Y como estamos en clasificatoria. Y no he durado. Hace bastante tiempo. No entiendo. Qué va a pasar. Pero lo que sé. Es que jamás no lo rendiré. Vamos a ver qué tal. A ver. Una vuelta a la B3. Deshonra. Desgracia. En su mirada. Se ve la maldad. Vámonos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. No hay nada. Ojo. Mira. Ah. Yo hice una máquina de escribir. Ya sabemos en qué tiempo está este. Este lugar. Interesante. Mira. Mira. Acá hay un mochile. Al nivel dos. Un chaleco. Al nivel uno. Con arma. Y yo digo que esta sigue teniendo veneno. Ya no. A ver. Entras hasta tanto tiempo. Espérate. Entras hasta tanto tiempo. Puede ser que siga teniendo veneno. No. No. Vuelvo a decir. Yo soy hetero. Y no me sale para escribir. Madre mía. Estamos mal. A ver. Vuelvo a escribir. No me sale. No me sale la letra. Espérate. Voy a sentar a este. Para poder seguir. Buenos días. Yo soy hetero. Porque la vida es normal. Y la vida no debe cambiar. Porque esto es. Esparta. Con horas al final. Porque el. Es inevitable. Y por cierto. Tú 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 tú. Entonces no es. Ando pachá. Seguramente vos sos. Pero yo no. Yo soy una persona normal. Con gustos normales. Me gustaría hacer algo así. Tú 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 tú. Quería que suena épico. Pero no me salió. Ta 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 ra. Ta 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 ta. ¿Cómo? Omar sabe que se le acaba de clavar solo. No, 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 hombre. No te entendí ni padre. Ay, 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 ay. A ver. ¿Qué me traen? Un casco. Un EP5. Por cierto. ¿La fama sigue siendo buena o nunca fue buena? Una de dos. Siempre fue buena. Nunca fue buena. Resultado de la vida. No, la respuesta sería. Que eso es algo sin fundamentos. Sin alegraciones que se pudieran dar. Por ende. No podría desabudicarlo. A esa persona. ¿Por qué? Este es el. Siu. Y no me salió. Al, 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 al enemigo. Se murió, ¿viste? El truco de CR7 es ponerse el escudo. Si le baja la vida al enemigo. Te pones el escudo y ya está. Solución más inmediata. Sí, tía. Perfecto. No, mira. También puede funcionar con la FOMOX. Aunque no sé si esta tiene más daño. O la otra. Bueno, acá está. ¿Ya apagó la luz de cuarto? Ah, porque se echa el este. Bueno, sigamos avanzando. Acá no hay nada. Acá hay en pequetarse. Mira, ¿esto baja demasiado? O, nada, no me he puesto el color del acá. Madre mía. A ver, me agarro la granada. Perfecto. Oye, sube. Tercismo. Ay, madre mía. Solo te faltó el... Con honor. Ah, ya vio otro enemigo. Vamos a hacer... Chuta y no yo. ¿Tú en plan? ¿Tú viste a dónde se fue el enemigo? No sé si está al frente. Ok, ok, ok. El enemigo está acá. Solo rodeo y hago... Ya rodeo el tiempo. Chuta, ya dio el tiempo. Indicado. No. Ya. Me olvidé que tengo el machete en vez de... Le tiro un machetazo nada. Está muy mal, ¿eh? Le tiro un machetazo. Mira, ahí no era machetazo. Ese era puño de frente. Pum, headshot. Se acabó. Me olvidé que tenía el machete. Ya, puntos secretos. Cuando tienes a Tai, el de los puños furiosos, utiliza. Pero los puñetes, no... No sé. Acabará siendo vencido. Entre los puntos más. Vamos adelante. Oye, la notificación. Ay, dice... Ay, ¿quiero el server de Minecraft? ¡Claro que sí! Crea el server de Minecraft. Porque pronto serán las eliminaciones. Eliminaciones, digo... Unos eventos majestuosos. Sí sería bacán. Sería increíble, siendo sincero. Pues de esta forma, vamos adelante. A ver, adelante, adelante, adelante. ¿Qué más pongo? Armas, si te recuerdo. Armas. Por lo que veo, le falta... Acá está. Daño. Por velocidad de disparo, ahí está. Aquí utilizamos penetración de la madura. Esa es la mejor versión para PC de bajos recursos. Y de bajos recursos. Si mal no recuerdo, no podía ni entrar. Solo pude entrar hasta la versión 1.10. Si mal no recuerdo. O sea, de mal recursos, no creo. De intermedio, sí. Casi level pro. Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, los de Bedrock. Pero no entiendo los de Bedrock, siendo sincero. Hasta el momento no tengo ninguna... Ni cómo saber cómo se hace para los de Bedrock. Se tiene... ¿Los de Bedrock son de Play o son de... Cellbook? O es del mismo Minecraft, solo que... Diversa aplicación. No entiendo ni madres. Son de celular. Pero también se pueden meter. ¿Al mundo? Ah, bacán. El mejor creador de servidores del mundo, ¿eh? Chuta. Nunca he visto eso. Y pago malo. A mí ni me pagan... A mí ni me pagan ni un sol. Ni un real. Ni el... Solo tenemos al... Zuuu. Que ya se retira del fútbol. Toca. Pensar nada más. Tristemente. Tristemente. El Zuu ya no está en el fútbol. Pero quedará en el Free Fire. Y en algún juego más que salga. Incluso... Incluso no es que quedará grabado en la historia. De los juegos. Como los mejores. Que bien. Igual que... Neymar. Claramente. ¿Qué más quedó? El juego también salió, ¿no? En el de Warzone. Y después no hay más. Bueno, bueno. Así avanzamos. Ustedes van con la moneda de noción. Ah, bacán. ¿Aternos? Ahora que la jugando entramos. Pero dificultad debe ser extrema. O sea, survival pero difícil. Difícil, difícil. No, no fácil. No intermedio. Difícil, difícil. Para así morir con honor. Que los enemigos o que los... Que los zombies bajen casi el tiempo parcial de la vida. No, hardcore no. Porque si no nos matan al menos en el primer día. Y ya estamos fregados. Los esqueletos que sigue bajan bastante. Si es que se puede regular eso. Si no nos matan así. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver quién gana. Quién se sobreguide. Tú decides. Ya, hasta el momento me volvamos a caer a otro lugar. Medio raro. Sí. Pero en la 1.12. Bueno, en la 1.12. ¿Qué animales hay? ¿O qué nuevos enemigos existen? Aparte de los marinos que salieron en la versión 1.10 creo. Si es que recuerdo bien. O en la 1.9 salieron ellos. Una bolata. Perfecto. Estamos avanzando. Llego otra monada. Otra monada. Perfecto. Perfecto. No hay nada acá. No hay nada acá. No hay nada acá. No hay nada acá. Voy a hacerme más café porque no... Tengo sed. Ay, hace tiempo que no he transmitido. Perfecto. 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 Acá, mira, pistola. Disparos así cortos. Se puede funcionar. Me tenemos un arma. Esta. Te vas a poner. Yo, Coronel Mar. O si no, Rusia. Pero si es que me pongo eso. El skin de Gloving Slayer. O el skin... Bueno, el skin de Siud no creo que se puede poner en el juego. Sino el skin de Gloving Slayer. Más me gusta por el traje. El de sin casco. Para hacerlo como... Yo me pongo el casco de... De platino. Platino, ¿no? Hierro. Y sería bacán. Para agregarle a Epicidad. Sí, sí, las vi. Están bacanes. Están para que se puedan personalizar cada uno y está bacán. Estamos adotando por acá. Ah, la de Kirito está bacán. Está como para darle al... Al jefe final que tenga dos espadas y que me venga a vencer a mí. Y todos estarían así reunidos. Por verdad. Y que baje bastante Kirito. Al primer toque te bajó los cinco corazones. Por ende sería difícil. Porque tendrías que ir por tus cosas. Volver a recibir. Y pelear de de veras. No podrás tener algún truco bajo la manga. Porque Kirito tiene un traje especial. La armadura suprema. Contra todos. Chuta enemigo, ¿no? Ya no veo ningún enemigo. Chuta. No, pues Edward. Vuelve a la normalidad, Forrest. Recuerda. Vos sos espartano. No. Además, como te dije. La voz va cambiando con el tiempo. Acá ha matado al enemigo. Yo digo que el enemigo está abajo. No es cierto. De Kirito. Perfecto. De Kirito. ¿Tú dónde crees que se fue el enemigo? ¿La derecha, izquierda, medio? ¿Qué es? ¿Dónde se fue el enemigo? ¿Lo hemos perdido? A ver, ha matado acá. Ahí está. Ah, chuta. Y murió. ¡Vamos! Perfecto. Oye, ya me voy a ir, eh. Manda aviso al Discord. Creo que mandé, ¿no? Bueno, así la vi. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Estamos solos acá. Hasta antes no entiendo cuánta baja de estas armas. Dios. Madre. Vuelvo, ok. Vamos. Perfecto, ya tenemos de todo A ver, a ver, a ver, que no se rompe Disparos sucesivos Perfecto, vamos adelante Veremos que tal Perfecto, 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 no hay nada Yo no entendí nada Ah, está al frente Estamos perdidos Perfecto, perfecto, perfecto ¿Qué pasa? Asesinato doble Perfecto, perfecto, perfecto Ya está No hay ningún problema, estamos avanzando No hay nada, no hay nada, no hay nada Bueno, no hay ningún enemigo, estamos tranquilos Vuelvo a quitarme esto porque no En el momento cuando ponga el traje del este y tenga eso Ya lo vi Eso baja 140 y yo tengo Con el puño bajos 200 1000 1100 Ya está Derribado del suelo, nada más Perfectamente destruido Con el, espérate, para hacerlo por acá Para que sea épico Con el Vamos, adelante Porque ese es el Y se for es, hemos tomado un café Mientras que vamos esperando a los enemigos Si fuera más rata lo hubiera puesto Con más estratégico Mira El plan hubiera sido este Poner acá Porque solo hay dos entradas Pones acá Pero mides Mides y tipo Escondes Y tratas de ponerlo por acá No me sale ahora Porque Eso es solo por avisar Que el enemigo está entrando Aunque eso no queda muy cerca Creo que ya salí mal Esa es una estrategia Una estrategia tipo Mozarella Vamos a ver Por arriba Perfecto Los enemigos No han salido Perfecto No hay nada El enemigo está al frente Ya lo hemos visto Está rondando ese lato Sus compañeros En el otro lado Sus compañeros Por decirlo de esta forma Ya lo vimos Está ahí al frente Asesinato triple Bien Está batallando con el otro Es perfecto Chutaví que alguien A ver Ni nada Estamos bien No hay nada por acá No hay nada por allá Y hasta el momento El enemigo está abajo Voy a poner por si acaso Protección En caso Pase que Pase la primera frontera Si pasa la primera frontera Está muy mal Voy a poner tres Protecciones por si acaso Ya se me da Si pasa esa Tendrá que pasar también La tercera Lo sabía Ahí está abajo No me dejaste subir arriba ¿Que se subía arriba? No está abajo Creo que está loco Bueno Esas son mis dos minas De preocupación Entonces se va Ponerle dos Segundo protección Por si acaso En caso le gusta Disparar Le lanzo una de estas Para ver si es que Está ahí Perfecto Perfecto Ponerle no de Y viene avanzando No hay ni madres Pobre Pobre No hay ni madres Perfecto Y viene avanzando Entonces la segunda Se va a venir Si Pobre No hay ni consciously No hay ni madres Pero en ese caso ¡Ugh! Prendido el fondo nada más. Prendido el fondo. Prendido el fondo. ¡Prendido el fondo! encendido no, tabla de posiciones, si en el subposiciones mejor recompensa de misiones, regalos, no hay ninguno recompensa de misiones, si tu clan no está activo te recomendamos la función de reclutamiento para traer esta que es? la liga de las Jotas se envían 5 minutos, interesante vamos a iniciar ya esta avanzamos, avanzamos a ver, a ver, a ver son 6 tengo 30% nada mas, interesante, esta bien no hay nada, no hay nada, no hay nada bien, 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 bien mi 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 ¡Suscríbete! 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 La vida Chute, más malero puede disparar con la pistolita Ya volvemos 3, 2, 1, muertos 3, 2, 1, 0 Volvimos No les dieron tiempo ni de respirar Madre mía A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es hora del show Vamos adelante, vamos adelante, vamos adelante Ya acá estamos perdidos No sé si están en el lado derecho o en el lado izquierdo Ahí lo vi Se le mataron en el del lado derecho Primera sangre No, no puede ser Asesinato doble Mantente alerta Ahí dispara pues No hay el El de risa Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando? A ver energizante Acá hay una escopeta Nada más que podemos deslizar Después una esto Un chaleco Una granada Perfecto No hay más Oportunidad de oro Vamos, vamos Está acabado todo Volverás a estrategia No hay Hasta el momento Vamos, vamos A ver avanzamos 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 Ya estoy Ahí estoy Primera sangre ¿Quién es este? Que me llamó constantemente ¿Qué pasó? ¿Le digo? ¿Qué pasó? Asesinato doble Al la madre Estadera mía ¿Quién me está llamando? 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 Gracias. Gracias.